No importa cuánto tiempo haya pasado, no importa el lugar donde tú estés, no importa si estás solo y olvidado, no importa si tú no estás al revés, eres mi amigo, eso es lo que importa, tu mirada hará cambiar mi convicción, eres mi amigo, eso es lo que importa, tú estarás siempre en mi corazón. No importa si tu suerte se ha perdido, no importa si tu luz no brilla más, no importa si has tomado otro camino, no importa si nunca volverás. Eres mi amigo, eso es lo que importa, tu mirada hará cambiar mi convicción, eres mi amigo, eso es lo que importa, tú estarás siempre en mi corazón. ¡Gracias!